La zona conocida como el barrial en el municipio de Arteaga ha carecido por años de uno de los servicios básicos que todos los habitantes deberían de tener en el llamado Pueblo Mágico, el servicio eléctrico. Sin alumbrado, las calles sin pavimentar, sin un nombre para la colonia, las más de 50 familias se ven afectadas de gran manera, ya que por años han pedido ayuda a la administración, quienes dejan de lado a los habitantes del sector, como explicó Sergio Ramírez Cedillo, ejidatario de este municipio. Pues ahorita, desgraciadamente, ya desde el año pasado hemos estado con el señor Ramiro Durán, haciéndole los comentarios o algunas sugerencias y todo, pero pues desgraciadamente no hemos contado con ninguna respuesta de él. Ahorita se le ha dado también un seguimiento a una lista que traía ahí mi hijo, mi hijo ya tiene un año ahí viviendo con su familia, pero también le han rechazado la propuesta esa, que porque supuestamente ahorita no hay recursos, desde el año pasado que no había recursos, ninguna respuesta por parte del municipio ni el señor Ramiro Durán. Los habitantes no pueden utilizar los electrodomésticos básicos, carecen de un lugar en donde guardar sus alimentos y pese a las solicitudes, la administración de Ramiro Durán hace caso omiso para atender las necesidades de una zona que se encuentra a mil metros de la plaza principal, dejando a su suerte las necesidades básicas de las familias. Con el alumbrado, para el beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos, que son los que están yendo a primaria, a secundaria, y pues desgraciadamente tienen que usar la luz del día o de la tarde para hacer sus tareas, trabajos, porque pues en realidad no hay alumbrado, y si gustan pasar en la noche para que vean la situación como está ahí, desgraciadamente pues está a oscuras. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.